La mujer que yo quería, la mujer que yo adoraba A la que le di mi vida, este día voy a perder Me dijeron unas cosas, muy tristes, muy dolorosas Que ahorita mismo me marcho, para no volverla a ver Me dijeron esta tarde, que la han visto en muchas partes Con un amigo que tengo, y es lo que me hace llorar Me siento tan ofendido, quisiera de haber nacido Porque los dos se burlaron, de mi pobre corazón Esa mujer que quería, y ese amigo que estimaba No les voy a perdonar, pues nunca me lo dijeron Pues nunca me platicaron, que había amor entre los dos Lo más triste que ha pasado, lo que ellos no contestaron Alguien me vino a decir Por eso mejor me marcho, para no volver ya nunca Y no volverlos a ver La mujer que yo quería Y ese amigo que estimaba, porque los dos me engañaron Es que ya voy a perder, es que ya voy a perder Me siento tan ofendido, quisiera de haber nacido Y ahorita mismo me marcho, para nunca más volver Y ahorita mismo me walks en el corazón Yo como vos cantanos, si noacam Y hoy me tocaba, para nunca menos